Con los honores a la bandera se dio la bienvenida a todos los jóvenes conscriptos de la clase 1994 que realizarán su servicio militar para obtener su cartilla. Como cada año en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, el Ejército Mexicano en Saltillo se llevó a cabo esta ceremonia. 200 jóvenes entre anticipados, remisos y tres mujeres a partir de este sábado 9 de febrero se integran al Ejército a realizar su obligación como ciudadanos mexicanos como lo marca el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de este día, ustedes, soldados del Servicio Militar Nacional, son parte del Ejército Mexicano. Durante su permanencia que será en el transcurso de este año, tienen el privilegio de cumplir con el programa de adiestramiento del Servicio Militar Nacional del 2013. En representación del Gobierno del Estado acudió Ricardo Treviño, encargado de Oficina de Relaciones Exteriores y Mandos Militares. Con la imagen de Roberto Fuentes, para RSG Informó, Enrique Hurtado.